¡Ahí sí! ¡Dale Jota, weón! Acaba a pasar Juanito en la mundialera ¿Pasó? Sí Sí, 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 sí ¡Ahí la cual! ¡Aquí la cual! ¡Ahí la cual, helado! ¡Vamos a ver! ¡Se empieza a acabar! ¡Siempre vamos a hacer! ¡Por favor, la verdad es que... ¡No, no, no! ¡Está aquí está aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No hay tracción la calidad de la vida Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo único del presidente que está la siguiente que hay y el canto que trae Ya han agitado físico todo da más yo creo que está al límite y un poquito más Lo dijo Luca, ya no daba más Pero esa cuadriculada, esa postal, no vale todo Oye, nos recordamos del merchandising. ¡Suscríbete al canal!